Siempre ganas, Adriana, sí, bastante Porque esta me gustaba mucho Sí, sí, la voy a dar, te voy a dar crédito Igual la voy a dar porque estoy medio bollando La voy a dar Maxi Curcio en línea con nosotros Que seguro vos votaste también Porque me parece que ustedes, yo siempre les digo lo mismo No tienen la percepción de la gente Que tengo yo O están en contra tuya, no sé O están en contra mí y pierden, como en la guerra Maxi, buen día Hola chicas, buen día Aquí me estoy zambullendo Zambullendo a la jaula de las leonas Exacto, exacto Gerba dijo, ya lo encerré en la jaula Sí, así me dice el operador, te tiro la jaula Claro Igual, Cand es una cachorrita Estoy buenísima Pero es peligrosa Y, ¿viste? Sí, yo coincido Es de temer Yo coincido Bueno, escúchame Estamos a full con el mundial Sí Y habrás escuchado que una vez más Estoy ganando con designer Perdón Estamos ganando Ah, mirá como se anotó en esta Le quedó candela sola Me traicionaron acá Estamos ganando Yo voté hoy a la mañana Sí Imaginé que iba a haber un Cabeza a cabeza Sí Si no me equivoqué Así que bueno Como tenemos tanta ansiedad No nos aguantamos al jueves Íbamos un día antes Claro Con diversos en este caso Bueno A ver Ratchet y The Sinner Sí Son dos productos Muy potentes Que Puso En su plataforma Netflix Iba a decir El año pasado Pero en realidad Ratchet Sí es del año pasado The Sinner Son tres temporadas La tercera Fue el año pasado Así que se estrenó En 2018 No sé si querés Contarme Cómo va Me interesa Saber la puntuación Sí Igual te voy a decir Una cosa Vos no podés votar Hoy ¿Por qué? Porque yo Viste Para mí todo el mundo Es culpable Hasta que demuestra Lo contrario O sea Al revés Porque viste Que todo el mundo Inocente Claro No pero nada Vos tenés que votar Al toque Porque si no Yo no sé Si votás por tendencia No Pero perdón Yo voté hoy a la mañana Porque anoche no vi El posteo Ah no lo pusieron anoche A las chicas Uy A quién acabo de Sí Pero puede ser que no Vamos a consultar Vos decís que no estaba anoche Me está poniendo en un aprieto No no Decí la verdad No lo vi anoche No no Pero anoche ¿Qué hora? Anoche Primera hora de la noche O última No Yo terminé de trabajar tarde Ah entonces no estuvo No lo dije Pregunta Candelita Pregunta Que Igual no quiero mandar Muere a nadie Esta es Clarita Me parece Clarita Todo más Clarita Bueno Mientras estás preguntando Candelita Bueno Descuento 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 Después vamos a decir Porque Candela Está con eso también Del porcentaje Pero ahora Arranquemos A hablar un poquito De cada una A ver un poquito De cada una Ratched Se sitúa en los años 40 Mildred Ratched Su protagonista Es una Una enfermera Que se traslada Al norte de California Para conseguir un trabajo En un hospital psiquiátrico Que aparentemente Es pionero En la aplicación De nuevos experimentos Con la mente humana Bueno Uno la ve a Mildred Interpretada por la genial Sarah Paulson Y ve la imagen Perfecta ¿No? De lo que debería ser Una enfermera Pero a medida que Empieza a trabajar En este hospicio Y nos empezamos A dar cuenta De realmente Que su elegante Exterior Oculta Una oscuridad Que va creciendo ¿No? Y va tomando control De ciertas situaciones Que suceden allí De modo bastante Perverso y manipulador Son ocho capítulos Nada más Pero son imperdibles Nos cuenta Esta historia Que te comento De la profunda Transformación De este Ser monstruoso Irascible Impredecible Ratched Es de la factoría De Ryan Murphy ¿No? Gran creador De por ejemplo Glee American Horror Story Grandes series Que han sido sucesos En la TV americana Del último decenio Te diría Sí Y es un viaje Perverso Hacia estos años 40 En la costa oeste americana Que explora Las repercusiones Del trauma Que sufre Su protagonista ¿No? Porque evidentemente Este Todas estas Conductas Espeluznantes Que ella va mostrando Responden A un trauma Que ella sufrió Que no vamos a adelantar Y que remite un poco En su oscuridad Al personaje Que Paulson También un poco Etiquetada En este tipo De papeles Interpretara Justamente en la serie Que acabo de mencionar En American Horror Story Paulson fue una de sus Estrellas principales La verdad Muy osada Este Es una colección De terror psicológico Para quienes sean Amantes de este género Este Muy macabra Impredecible Y además Lo que me gustó De Ratched Es que es una Obra de arte Cada plano Cada detalle Escenográfico La iluminación El vestuario Está todo Absolutamente pensado Y bueno Es una serie Que cumple al detalle Hasta con esos Menesteres Así que Me parece Una muy buena Recomendación Si es muy linda De ver También Eso yo Sabes que no le presto Televisión Ni Yo tampoco Pero tiene colores Muy La luz Mirá que me voy a mirar La luz Es realmente muy linda No Eso lo mira Maxi La luz La luz Ni en mi casa Ni en la luz Ni en la luz Pero te das cuenta Por los colores Tiene una gama De colores Bastante especial Muy bien Bueno Igual empecé a verla Empecé a verla Y te dije Es atrapante Pero No No me acuerdo Si habrá venido No sé Alguna Que me gustaba más Y la dejé ahí Como suspendida La voy a terminar de ver Pero No Tienes que llegar al final Y además Mirá Un personaje Fantástico Que redescubre A Sharon Stone Que estaba desaparecida Y tiene un personaje De reparto Inolvidable La gran Sharon Stone Pero aparece más Al medio final Porque yo Si Aparecen En los capítulos Tercero Cuarto Una cosa así Mirá Mirá Sharon Stone Hace montones Cierto que no se ve Pero está Fantástica Mirá Este Y bueno Después La contrapartida ¿No? Porque para contrarrestar A semejante tanque No me extrañaría Lo peleado de los votos Después vamos a ver El recuento Pero yo traje Otra historia Bastante sordida Y oscura Como es The Sinner ¿Sí? Y acá le mando Me tomo la licencia Le mando un gran abrazo A mi padre Que es un fanático De The Sinner Que se comió Las tres temporadas Y me dijo No puedo dejar de verla Y cuánta razón tenía A lo largo de tres temporadas Y ocho episodios Nos va sumergiendo En un ambiente Tan turbulento Que son las investigaciones De Harry Ambrose Que es un Vamos a contar De qué trata la serie Es un detective Conflicturado Con problemas personales Este Que viene a ser Digamos El indicado Para estar luz Sobre estos Inexplicables sucesos Que se van desarrollando Temporada a temporada Entonces Este diría Casi como una caja De rompecabezas Que se revela ¿No? Porque uno va descubriendo Mentiras, verdades Va desenredando Los misterios Como espectador Y va encontrando Cada vez más Capas de oscuridad Porque el detective Es un tipo Que está obsesionado Con descubrir Los motivos ocultos Tras estos crímenes Que investiga Y se vincula Con las víctimas Harry Ambrose El detective Está interpretado Por el gran actor Bill Pullman ¿Sí? Este Entonces Lo que Lo que ofrece La serie Es un viaje También Bastante Desgarrador A la psiquis Humana Para intentar Desentrañar Estos secretos Que se esconden En el pasado De los De los acusados ¿No? Pero en realidad La exploración Va un poquitito Más allá Que la investigación Policial Más convencional Que podemos imaginar Porque Se meten cuestiones Sobre la condición humana Y la condición religiosa ¿No? También A ver Abordando estas ideas Sobre el bien y el mal Y la identidad De cada personaje Este También digamos Coloca el peso moral Sobre la conciencia Del detective ¿No? Y cuánto puede haber También de mal En él ¿No? Este Un poco relativizando Todas estas cuestiones Este Que a veces caen En el lugar común Cuando Algún tipo de serie Explora De dónde proviene El origen del mal Bueno Este Aquí viene a ser algo Que nos atañe A todos Por eso Este Es intrigante Y es interesante Cómo Cómo concibe Esta cuestión De lo pecaminoso Y lo ético En cada conducta humana Inclusive En la figura Del policía Este Así que ya te digo Es un rompecabezas Narrativo Que Muy atractivo De poder dilucidar En cada uno De los tres casos Criminales Que presenta A lo largo De cada temporada Que no tienen Ningún tipo De relación Entre sí Este Casi te diría Mirá Y Recurriendo Un guiño cinematográfico De modo linchiano Ese universo Plagado De oscuridad Y de personajes Siniestros Que van apareciendo Capítulo a capítulo Así que yo recomiendo The Sinner Que es una serie Para hacer Pero maratón Pero de aquellos Sí, sí, sí Me gusta ¿Puedes saber que Mientras estoy escuchando Dudo Si vi la tercera? La tercera La tercera es la mejor Para mí No me acuerdo Si vi la tercera Yo igual Sí, la vi Porque me parece que Sí, creo que sí Porque largaron Primera y segunda Me parece juntas Y después la tercera Si largaron De a una No la vi Ahora, si largaron Así como te digo Dos Y después la otra Sí La primera Es la que está Jessica Bill La segunda Es la que está El chiquito diabólico Y la tercera Es la que está El muchacho Este que tiene Un accidente De auto Con su amigo Y bueno Ocurre algo Que no vamos A adelantar Esos son Los tres casos Qué brown Que igual me da Cuando las Está bueno Pero ¿Qué me pasa a mí? Yo me olvido Estoy hace siete años Más o menos Mirando series Me olvido Me olvido Completamente Entonces ¿Qué hago? Cuando hay otra temporada Miro El último capítulo Si veo encima Que no la tengo En la retina Me miro casi toda La serie de nuevo Y por ahí La segunda temporada Nada que ver con la primera ¿Para qué la vi de nuevo? Ejemplo de tal Es un comportamiento Bastante obsesivo Mariana ¿Vos decís que yo soy obsesiva? Un poquito Y es que si empezás A mirar la segunda Un poco conectás Y vas acordándote De cosas de la primera No sé Si es tan necesario No, no Yo no Vos querías Hace cuánto que ves Netflix Siete años no No, y siete años Por eso No Entonces No ves tantos contenidos Cuantos contenidos Claro Indesceptiblemente Te terminás olvidando O se te termina Mezclando la serie A mí también me ocurre A mí se me mezclan Las series mal Y aparte me pasa Cada vez más seguido Porque cada vez veo Más cantidad Que por más que ve El último capítulo No me acuerdo Y no hay caso Y no hay caso Y no hay caso Entonces bueno Tengo que empezar Pero después Cuando detecto Porque muchas son así Que nada que ver Una con otra Entonces para ¿Qué dirá anterior? Muchos son así Cambio bueno En tu propio laberinto Audiovisual Claro Claro Porque otra cosa Es cuando Porque ¿Qué pasa? Veo el último Y ahí también Detecto si queda Un final abierto Claro Si queda un final abierto Que viste que es muy común Claro Y sí Está bien Vas construyendo Tu propio relato Me parece muy bien Yo creo que sí Que la del chico Me acuerdo re clarito Re clarito La segunda temporada Pero la del auto Todo eso que me decís No me acuerdo tanto Esa es la tercera Bueno Pegarle una mirada Este fin de semana Y aprovechamos Para recomendar A la audiencia Yo creo que No pasa nada Si empiezan Por la tercera Quiero decir No En este caso no No Así que yo Para mí Particularmente Fue la que más me atrapó Mira Bueno ¿Cómo va la Eso no nos dijo Candelita Ahora que estamos Terminando ya No sé si quiero decirlo La reseña Ah Te da bronquita ¿Viste? Y porque está muy peleado Y el Twitter Va ganando De Ciner 53% A 47% No es tanta diferencia A lo que venimos Venimos teniendo Diferencias Vos se le pareces A las encuestadoras Que decían Empate técnico Nada que ver Y en Instagram También va perdiendo Misery Rachel 57% A 43% Están ahí Mira 57% Para 57% Están ahí ¿Qué es para vos Están ahí? 57% 47% Chavo No Hemos tenido series Con 0% No No Que no eran mías Mira Mira como te tiras Es cierto Es traidora A último momento Terrible Terrible Sí 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 Porque te vas Aflojando Conmigo Estás todo el tiempo Con la barrera Del Tamaxi Pero con Candelita Ah Candelita Y te vas como aflojando Y Candelita te invoca al final No puedo con ambas Definitivamente No Definitivamente Que no Bueno ¿Me dejas contarte Qué ocurre en Cinema La Plata? ¿Qué ocurre en Cinemas? Tenés 5 minutos No vas a alcanzar a contar Toda la película Me parece Bueno Pero te doy un paneo Porque lo merece Sí Yo te conté La semana pasada Que iré al cine Sí Es cierto ¿Qué fuiste? ¿El sábado? Fui el sábado Te mandé un mensaje Si me querías acompañar No No me contestaste Es mentiroso Igual ni en pedo te acompaño Ya te digo El sábado No me mueven de mi casa Pará Lo que quiero saber Son detalles ¿A qué cine fuiste? Mirá Preferible que te cuente No quiero mandar en cana a nadie Prefiero hablar de la película ¿Por qué? ¿No hubo protocolo? Eh... A ver Esto debo decirlo Porque los medios de comunicación Están también para que visibilicemos estas cosas Claro que sí Este Y no quiero escandalizar a nadie Pero La entrada De cine No sale Dos mangos ¿Ok? Entonces No podés cobrar El precio Que sale una entrada de cine Y que vos Puedas ver una película En la mejor condición posible Hubo protocolo Los protocolos Se cumplen de forma Muy precisa Lo que quiero decir Es que la sala No estaba Condicionada Para proyectar la película La pantalla Tenía Serios Serios problemas De De visibilidad Ajá Sí Sí, sí, sí No, no La verdad Yo creo que si pirateo la película Y la veo La ves mejor En computadora La veo mejor No, una cosa de locos ¿Pero qué responderá eso, Maxi? Que la pantalla Porque, a ver Yo pensaba que me ibas a decir Te juro que, bueno No te gustó El protocolo Que te pareció medio No, no, no No tengo nada para decir al respecto Es la segunda vez que voy Y se cumplen las medidas ¿Vos antes de la pandemia Fuiste a este cine Y estaba todo bien La pantalla Se veía todo bárbaro Sí, sí, sí ¿Y a qué me puedo responder? No sé A negligencia No podés habilitar una pantalla En esas condiciones Mirá vos Simple y sencillo Sí Este No quiero Herir la susceptibilidad de nadie No, no No era una pantalla No era una pantalla en condiciones Era una sala en condiciones Para proyectar una película Punto ¿Por qué no la disfrutás? Pero bueno Este Amén Amén de esta situación Y de las fallas que tenía La pantalla A nivel de visualización Quiero comentarte Que fui a ver Pequeños Secretos Una grandísima película Que también puedan disfrutar En otra de las salas de la ciudad También está disponible En Cinema Paradiso Yo diría que vayan a Cinema Paradiso Sí, sí Prevene La van a ver La van a ver mejor Este Y van a encontrarse En una gran película Protagonizada por Denzel Washington Rami Malek Y Jared Leto A ver Si tengo dos minutos Para sintetizarte Los valores de esta película Te lleva a cuestionar realmente Si existe Y haciendo un paralelismo Con The Sinner En definitiva Una clara línea divisoria Entre el bien y el mal Es una indagación moral De la condición humana De aquellas Se centra En una investigación policial En el cauce De las vidas privadas De los oficiales Que están llevando a cabo La investigación Y te deja como espectador Y te deja como espectador Una cantidad de preguntas Sin respuestas Realmente considerables Cosa que Hollywood No suele profundizar En este tipo de productos Y me parece muy loable Que esta película De Randy Hancock Lo haga Es una película De una hondura psicológica Que puede remitir A productos anteriores Similares como Pecados Capitales Por ejemplo Recordarán Me encantó A ver Nos encontramos Gran película De los años 90 Nos encontramos Con el modus oprandi De un escurridizo Asesino en serie Y la incertidumbre Que se posa Sobre Estas víctimas Desaparecidas Luego aparecidas Masacradas Y va agravitando La duda Acerca de este asesino No identificado Que pareciera replicar Crímenes De antología Pero ¿Qué ocurre? Lo interesante Es el valor simbólico Que tiene Cada línea de diálogo Tiene unos diálogos Inolvidables Esta película Un guión Que no prescinde En lo más mínimo De información Y es muy necesario Que cada espectador Este atento A cada minuto Del metraje Y que exige La máxima atención Justamente Por los pliegues De la historia Ya les digo Chicas Mariana Cande No es Un thriller Convencional Se desliza Permanentemente En la ambigüedad Acerca De quién pudo Haber cometido Este crimen No es la película Típica De héroes Y villanos Que enfrenta Bajo los más Previsibles antagonismos Para nada Es un replanteo Argumental De la típica Buddy movie Hollywoodense La dupla policial Este Que solemos ver En tantas películas Y además Fíjate vos Que es una Franca Crítica Hacia una de las Instituciones Más cuestionadas De Estados Unidos Inclusive Mirando los hechos Que ocurrieron Hace unos poquitos días Este Por el tema Del abuso de poder ¿No? En En franca Crítica Hacia Hacia las autoridades Y la institución policial Es muy interesante La verdad Este thriller Es Tan inteligente Mirá No es frauda Te digo Porque Recurriendo a estos diálogos Elaborados Nada es librado al azar Yo me fui del cine La verdad Sin entender Demasiado Cuál había sido La resolución Del enigma Y eso es lo interesante Que como espectadores Te deje Esa Esa Es Ese resquicio Esa apertura Que no te brinde Quizás en todo caso Ningún tipo de preguntas Tranquilizadoras O conciliadoras Todo lo contrario El El final abierto Que nos habla De lo anticonvencional Que nos suele ofrecer Una película de Hollywood ¿Sí? Este En donde Todo pareciera Volver a su lugar indicado Para cerrar la historia Bueno Nada de eso Hay un momento En donde el personaje De Denzel Washington Le dice A A otro De los personajes Protagonistas Le dice Que son los pequeños detalles Los que te atrapan ¿Sí? Este Y a mí me parece interesante Hacer una analogía Porque Se puede referir Tanto al criminal A quien no podían Atrapar en su coartada Como a nosotros Espectadores ¿No? Atrapados en tamaño Intriga Es una película Que te atrapa De principio a fin Ya te digo Pequeños secretos Van a ver Un thriller Completamente Fuera de lo convencional Que suele ofrecer Hollywood Casi te diría De forma Calcada Y fotocopiada A lo largo De los últimos años Bueno Esta es una película Con sabor clásico Con sabor distinto Se parece A algunos De esas películas Que comentábamos recién Como Pecados Capitales Como La Dalia Negra Películas Más De fines de los 90 O comienzos de los 2000 Así que yo les diría Que no pierdan oportunidad De verlo En la gran pantalla Bien La voy a Me detente La voy a piratear ¿Te tentaste? Sí, sí Porque bueno Me gusta Denzel Tiene ingredientes De los que a vos te gustan Tiene muchísima intriga Muchísimo suspenso Te mantiene Mirá Hasta el final Sin saber realmente Quién fue el culpable De todos estos crímenes Pero qué malo del cine Sí No sé si es algo transitorio O si ya venía funcionando Así la sala Desconozco Este No sé tampoco Qué tipo de De tratamiento Tienen las pantallas Con el tema protocolar Digo Si la rocían Con algún producto Este Porque claramente Estaba muy deteriorada Muy deteriorada La imagen Con poca nitidez Con Con Qué garrón Y vos compraste La entrada ahí O sacaste con descuento Vía internet No La saqué Por una cuestión De seguridad La saqué Vía internet La saqué online ¿Cuánto te salió? 400 pesos Si no tenés O no 4.50 Si no tenés el descuento 4.50 Si no tenés el descuento Lograste 400 400 P Qué dolor Qué dolor Y no podés comer nada No es cierto No hay pochoclo No hay nada Sí Estaba abierto Estaba abierto El candy bar Pero pobres Están funcionando Con Con una artesanía Total Viste No tenían La máquina De café Qué sé yo Están como Recomodándose Claro Tampoco sé Tampoco sé A ver Había 10 personas En la sala Con suerte Un sábado a la noche Viste La verdad es tristísimo Asistir al cine En esas condiciones Es triste No sé Si les conviene Proverse de productos Si van a ser Tampoco consumidos Viste Por una cuestión lógica De vencimientos Pero El candy bar Estaba funcionando A media máquina Sí Te venden Te venden Pero Creas un café Por ejemplo Y no había máquina Viste Así que un poco Un poco triste Pero bueno Este Al menos Se pudo ver la película Al menos En pantalla grande Disfrutar A Denzel Washington Y esta gran película Pero vos Hacías un año Que no ibas Ponele No Yo fui a ver tennis Ahora Cuando arrancó de nuevo Claro Ah sí Bueno Pero no importa Ponele De todas maneras Tuviste un tiempo Importante sin ir Y estos primeros Vos fíjate Que seguramente El que va Es un apasionado Por ahí No un experto Pero sí un apasionado Como vos Y si van Y los primeros encuentros Las primeras experiencias Pasan así Y bueno Claro Cada vez va a ir Menos gente todavía Porque Si Viste Ves todo así Tan penoso Que es re poquita Obvio que no va a ser Todos tenemos Presente que Tiene que haber Menos gente Porque el aforo Eso está clarísimo Pero Si encima La pantalla Le faltan 5 para el peso La sala 5 para el peso No tenés café No tenés El pochoclo Que te sale ¿Cuánto salía Por ejemplo El pochoclo Yo estoy preocupada La pantalla La pantalla No estaba a la altura De una cadena Como Cinema La Plata Disculpen mis amigos De Cinema La Plata Pero No sé si es algo transitorio Si fue algo de ese momento Si no lo pudieron solventar A mí nadie me avisó Cuando entré a la sala De decirme Guarda que la pantalla Tiene tal defecto No Digo No normalicemos No normalicemos La mala calidad La mala calidad Porque estamos fritos Que me preguntabas ¿Cuánto salió el pochoclo? No No consumo pochoclo No lo sé Pero Max Si vos ahora Cuando vayas la próxima vez Uno tiene que aprovechar Tengo que pesquisar Sí Es cierto Tengo que pesquisar Claro A mí me interesa Un vaso de coca Creo que 200 pesos Un vaso de coca 200 pesos Es un vaso de coca Sí ¿Pero de cuánto? De 300 El grande grande No sé decir la media No, no El grande grande no El mediano El mediano Y un café Mirá La vez que fui a ver Tenen Me compré un café Y creo que estaba 150 Y no había variado mucho De la vez anterior Un año para atrás Está bien 150 Sí El café está bien Pero 200 La gaseosa no, eh Me estresa un poco A mí el precio De los pochoclos Siempre Porque la bolsa Del maíz Para vos comprarlos En tu casa Salen dos mangos Salen 20 pesos 30 pesos Y después Te encontré una Pote Bueno El packaging Bueno Bueno ¿Vos comes pochoclos En la sala? No soy muy De los pochoclos Pero bueno Sí, a veces me gusta No, pero ahí No quiero llevarlos de casa Ay, qué rato Por favor No, nunca lo hice Por eso no salgo Yo no voy Hace mucho no voy al cine Hay gente que abre La mochila Y empieza a sacar cosas Nunca lo he hecho Pero me parece Una gran idea No, no Y las butacas Con distancia Viste Te podés sentar Si vas acompañado Pero si no Con distancia Obvio Y bueno Si hayan 10 personas ¿Y lo que pasa? Que son salas tan grandes Imagínate 10 personas Casi que la distancia No es necesario Que sea algo explícito ¿No? No, no Igual Esas 10 personas Toda la función Con el barbijo colocado ¿O no? Eh, te digo la verdad No No Ah No 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 Gerba, vos fuiste al cine Que le das todas las Ah, no Porque él contesta Entonces yo digo Bueno, no me contó nada Y fue al cine Igual estás comiendo algo Y te bajás el barbijo Lógicamente O tomando Claro Y dice Eso está permitido O sea, vos En la sala Tranquilamente Podés entrar Con alimentos Y bebidas Y ya si no Ya si no nos permiten eso Claro Es como ir Demasiado ya Ir a la guerra Y pasar hambre Y para eso Quédate su casa Pero hay que pasar todo Y encima mala calidad No, claro Quédate su casa Qué mal Qué mal plan No, pero acá No, a ver No, siempre La película Me encantó Me encantó la película Que es una de las mejores películas Me era mal que no fui Vos imaginantes Viste que te invita a alguien Y dice Che, tengo un replante El sábado Querés hacer algo distinto Vamos al cine La pantalla toda partida El 200 Van un coche de Coca-Cola Igual es una buena idea Yo voy No puedo irme a hacerla contra mí Ahora voy a hacer una encuesta Yo voy al cine Mirá, yo voy al cine Así me digan que van a hacer esto Las condiciones Yo soy un amante Yo soy un amante de ver la película En la sala Y quiero creer que la gente De Cinema Ay, casi digo De Cinema La Plata Este, bueno Este, va a Va a reparar esta Este, este importuño Que seguramente ha sido algo pasajero Han rociado la pantalla Con algo que no se debía Y bueno Este ha sido como una reacción química Pero Este, nada A ver Hay que Viendo el vaso medio lleno ¿No? Este, yo sé que a la gente Tengo gente muy cercana De Cinema La Plata Y sé lo que sufría Con toda esta cuestión del cierre Tener las salas abiertas Hay que apoyar Hay que ir al cine Las películas Hay que verlas en el cine Con cuidado Por supuesto Con los cuidados sanitarios necesarios Pero Espero que sea una actividad Que se pueda mantener Es muy importante El ritual de ir al cine Y que directores No te digo Estas películas que vienen de afuera Pero directores Los nuestros, claro Sobre todo Noveles Que puedan estrenar Sus películas en las salas Así sea con 10 personas Es tan gratificante Este Y es necesario La verdad Es un alimento al alma Y al espíritu Yo espero No sé en qué situación Estaremos el jueves que viene Cuando hablemos Porque esto va cambiando Día a día Y las noticias son un horror Pero espero que La actividad En las pantallas Se pueda mantener Por el bien de todos Sí Sí No, bueno Si hay un cierre definitivo Olvídate Si hay un cierre definitivo Que lo va a haber Tarde o temprano Hay que mentalizarse Que el cierre definitivo De todo Viene Más corto Hay que ver Cuando van a creer Que es el momento indicado Pero Van a cerrar absolutamente todo Si con 27.000 casos ¿Cómo se para pararlo? Lo tenés que parar Es inminente No será esta semana Será la que viene Es inminente Pero bueno Como siempre Le va a marcar la agenda El gobierno El bichito Como digo yo Sí, lógico Uno habla simplemente Desde el deseo Claro De que quisiéramos Un mundo mejor Para poder disfrutar Del cine Y tantas otras cosas Que nos hacen bien Pero bueno Ya llegará el momento Ya llegará Es complicado Es una pandemia ¿Viste? ¿Qué va a ser? Es complicado Y es complicado Para el teatro también Yo hablo Con la gente del teatro ¿Viste? También Porque ahí hay unos costos Impresionantes El aforo del 30 No te alcanza Ni para los chicles Y bueno Es todo un tema Pero bueno Los teatros Los recitales Toda actividad cultural Que bueno La verdad que Está sufriendo mucho Lo está pasando mal Y todos quienes somos Parte del medio Y formamos parte De esto también La angustia Nos alcanza Y sí Claro que sí Claro que sí Por supuesto Bueno Maxi Querido Bueno chicas Gracias Dijiste todo Te saliste con la tuya Eso es terrible Te dije no No nos vamos a alcanzar Y dicen Si no un ratito Bueno pero Mañana te libero Mañana te libero Menos mal Gracias por la excepción Del día de hoy No Por favor Nos vino bien Mira porque En tanta agenda Tensa Nos viene bien Reírnos un poco La audiencia se engancha Porque también es como Que empezamos a aflojar Ahora vamos a volver A la información Pero en realidad Cuando cortes Te vamos a criticar Como hacemos siempre Y me voy a quedar Escuchando Me voy a quedar Escuchando a ver Qué dicen Así que cuidado Qué masoquista Que sé Yo pagaría todo Pero a él Viste le gusta Que le demos Con un palo Candelita ¿Qué haces con el teléfono? Presta atención querida Perdón estoy distraída Bueno Si estoy hablando sola La miro le habla Está con el teléfono Viste Hay una expresión En el Twitter Ah bueno Eso es muy positivo ¿Hubo algún mensaje? No Ahí ya está viendo Mirá Ni te digo lo que está haciendo Porque me caliento más Yo hoy estoy enojado Porque no van a mi serie Pidame disculpas Ah mira vos Es cualquiera Esta candela Se enojó la chica Se enoja Se enoja Ah una cosa de locos Bueno Maxi mi vida Beso grande Gracias por todo Mariana Cande Un beso muy grande a ustedes A la audiencia El agradecido soy yo Como siempre Nos encontramos el jueves De la semana que viene Para hablar de cine y series Dale Dale besote Gracias por la onda Chau chau Por favor Chau chau Por más que se haga el buenito Para cortar Viste que dice Hay chicas Agradecido Viste Cree que me va a tocar Alguna fibra Que no me va a tocar De ninguna manera Y yo te voy a decir Que vamos a hacer ahora Una encuesta Entre nuestra audiencia Bien No me va a tocar